Hasta hace unas semanas, los pericos de Puebla estaban hundidos en un abismo al que sin miramientos los había arrojado el anterior dueño, Gerardo Benavides Pape. El destino de la novena verde era el olvido, lo que causaba dolor entre los poblanos. Sin embargo, de la noche a la mañana llegó una mano salvadora para que los emplumados permanecieran en la Liga Mexicana de Béisbol. Mota Angel México, empresa de 100% capital nacional, anunció que a través de su división de energía y su subsidiaria generadora Fénix, será el grupo empresarial que invertirá y activará en la siguiente temporada a los pericos de Puebla. De inmediato, el nuevo vocero de Pericos de Puebla, Ramón Ramírez, dio la cara a los medios de comunicación y sentenció que la tradición poblana es siempre ganar, y con la novena verde lo que se buscará será el campeonato para una plaza que no se podía quedar sin béisbol. La mejor tradición en Puebla es que estamos acostumbrados a ganar. Los poblanos, los pericos de Puebla, somos un equipo ganador, somos un equipo acostumbrado a ganar y esta directiva está asumiendo ese reto como una realidad a atender. Tenemos pericos, tenemos directiva y vamos a tener un campeonato. De esta manera, el parque de pelota hermano Serrán contará nuevamente con un equipo que pinta ser competitivo por el compromiso que hasta el momento ha mostrado su nueva directiva. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.